y él está representando a nada más y nada menos que a bélgica uno de los favoritos a ver si logra completar este juego comienza concentración por favor máxima concentración depende mucho quítate quítate mucho de la concentración concentración pasa el obstáculo mayor el lazo todavía no ha caído sigue agarra velocidad porque ya agarró el ritmo y al parecer va a completar la primera vuelta y quiere dar la segunda de una manera rápida vamos a ver si lo logra y empieza a fallar empieza a fallar pero no no falla no falla no falla y pasa rozando primera vuelta fallida vamos con la segunda así como venía ahora está venía yo agarra agarra en el vión y para dónde corre el agua cuando echaban agua ya dónde corre es cierto tiene razón la catalana segunda oportunidad del diablo y esto comienza ahora ya representando a bélgica falló en su primera oportunidad veamos en la segunda o de le de le de le siga 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 cayó ya con la parte de atrás ya cuando había pasado hoy va a usar se va a abrir más porque la primera lo hizo muy cerrado y eso lo descontroló él supo su error y ahora se reivindica vamos a ver vas y frenos lo va haciendo va pasando va pasando pasó el mayor obstáculo y ah intento y podemos podemos no es que así como el que medio así del adicto cuando yo no está bien pero no así como que de enfrente tampoco y atrás pues pero depende que tanto lo haya golpeado ok se primer intento de argentina la primera chica de argentina pues ya falló el reto vamos a ver esta chica y comienza cuando escucha el pito esta sí tiene planta de queda sabe andar en bicicleta me pregunto si habrá alguna chica que logre superar esta prueba quién 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 a mayelis también a la pena pueda que sí pues por qué la boca es poder con todo así normal fuera pero así constantes en la diferente así ok lista descalificado argentina vamos con el turno de uno de los ok a continuación recibimos a mexico ya te gustó en vez de la cuadre la chile para que le salió ok veamos para méxico que tiene una representación o parece ser uno de los favoritos así que concentración por favor y comienza a tratar la línea ok comienza el pito concentración concentración en su demostración primera lo hizo bien sigue sigue ok no va a terminar la primera línea primera vuelta y vamos por la segunda ahora sí embajada y sin frenos vamos a ver cómo lo domina embajada y sin frenos vamos a ver pasa el obstáculo mayor y continúa avanzando 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 y lo logró no digan tiempo no digan tiempo aunque llegue a preguntar ahí manden una parranda no vayan a estar diciendo tiempo por favor no van a decir tiempo no digan tiempo y ahora el turno de méxico la pareja de que acaba de dar una buena demostración ok desde méxico recibimos a deis y esto es al pito y superó la primera el pie se traba ese otro obstáculo está bien porque un obstáculo si la chuga porque si es cierto está muy saltado a mí sí me molestó de eso me hubieran dicho antes por eso no pasó ok entonces el primer intento el patango mire lo quiere superar parada parada uy 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 primer intento fallido vamos por el segundo no te preocupes que tu novio patango lo va a pasarle ya pues te falta uno porque el otro no contaba yo le tengo fe a la tallera ok no esa ok comenzamos al pito concentración concentración ahora va diciendo bien va bien muy bien logra pasar y en la segunda lo hizo un poquito mejor por lo menos ha sido de la chica la que ha llegado más lejos no que no podía desgraciado es que esta muy grande esta chica es que esta chica vamos de costa rica ok turno de costa rica vamos a ver cómo logra superar esta prueba comienza vamos de costa rica vamos a ver cómo logra superar esta prueba comienza ya hoy el sombrero el sombrero pero no se lo quiso quitar pero el sombrero le salvó mucho aunque veamos segunda oportunidad mi amor ok comienza al pinto casi casi ok automáticamente descalificado y ahora vamos con el turno de una chica y ah y ah y la vida para que no lo voy a estar rápido ok lista el primer intento fallido cuando está haciendo le dijo la chicle y listo y y la regó porque se abrió demasiado y el consejo que le dan las amigas a viste en modo hasta el momento ninguna de las chicas ha logrado superar el reto ok no han cambiado de bicicleta verdad o que tiene que ser la misma con la que comenzaron no se vale cambiar ok listo cuando escuche el pito comienza era la cat y como le queda viendo ese es mi hombre no hay que ser la misma